Fueron las canchas donde corrí, el micrófono de la puerta que no abrí El miedo a la oscuridad, de un viejo amor por conquistar Sentada sola y triste con la crueldad, la mano se hizo miga de la soledad Es evidente que el perro de los recuerdos se aburrió Nadie me esperará como lo quise ayer En las negras como imaginé Sin pensar si la eternidad Yo no quisiera despertar Tantas caras que tengo que olvidar Hay palabras sin ponerse a gritar Se rindieron de ti, no pudiste dormir Pero tu propia vergüenza ya no vive de ti Y no supiste morir porque tu propia tristeza se incendió Todos colgados tras el camión Las mismas vejas oxidadas por el sol El hambre que no conocí Me hizo mucho más feliz Lavando a mano dentro de un piano Un cura oculto bautizo a mi hermano Las cicatrices las cuartes Por si no fueras a volver Nadie me esperará Como lo quise ayer En las veredas como imaginé Si fuese así la eternidad Yo no quisiera despertar Tantas caras Que tengo que olvidar No hay palabras Sin poderse llorar Se rindieron de ti Se rindieron de ti No pudiste dormir Pero tu propia vergüenza Ya no vibran de ti No supiste morir Porque tu propia tristeza se incendió No pudiste dormir Se rindieron de ti ¡Has tik �로 Gracias por ver el video.